Sí, a partir de los últimos días de abril se incrementó, ¿no es cierto? Estaba en 516 y se fue a 619,57. Y esa es la garrafa de 10 kilos. La garrafa de 10 kilos. ¿Qué pasa cuando la gente viene a comprar? ¿Ya lo sabe o se sorprende? No, no se sorprende, ya no se sorprende. Al contrario, cada vez que cuando estaba la garrafa más baja, me preguntaba, ¿todavía no aumentó? ¿Todavía no aumentó? Así que es como que estaba esperando el aumento, digo. ¿Es el quilaje que más se consume, el de 10 kilos? Sí, sí. ¿De 15 sigue habiendo? De 15 muy poco viene, ¿no es cierto? Porque las empresas no reparan los envases, entonces cada vez viene menos, ¿no es cierto? Casi no se tiene mucho stock de 15, digamos. ¿Y el tubo de 45 cuánto cuesta? Y el tubo de 45 también, ese va incrementando todos los meses prácticamente. ¿Se encarece con el envío? ¿Cuánto cuesta enviar la garrafa? Sí, enviarla se está encareciendo un poco más, ¿no es cierto? Tiene un costo de flete, ¿no es cierto? ¿Cuánto cuesta la garrafa de 10 y uno la envía? De 900 a 1000 pesos, digamos. ¿Existe alguna garrafa subsidiada? ¿La gente tiene algún plan? Tiene un suicidio, digamos. Tiene un suicidio que le da el gobierno. No me acuerdo cuánto en estos momentos, pero creo que es 490. Me parece que le dan por garrafa, creo, a la gente. ¿Se usa para la cocina? ¿Se usa para los calefones con garrafa? ¿Para qué? Y sí, usan cocina, calefones y estufas, digamos. En invierno son mucho más las estufas que ahí se ven que la usan más para calefacionarse, ¿no es cierto? Oscar, ¿usted cree que va a haber algún incremento más en lo que va del invierno por su experiencia o ya con esto estaría cerrado por lo menos para pasar estos primeros meses? Eso no lo sabemos, ¿no es cierto? Ya cuando nos avisan ya directamente nos viene con el aumento nomás y ya... Antes nos decían con tiempo, pero ahora no. De un día para el otro ya viene y ya viene con aumento, digamos. ¿Cuántas garrafas se venden por día? Y acá en el depósito se venderán, en estos días sí se están vendiendo de 20 a 30 garrafas. ¿Y cuando llega el frío lo más crudo? No, ahí se duplica, digamos. Oscar, ¿usted cree que va a haber algún incremento más en lo que va del invierno por su experiencia o ya con esto estaría cerrado por lo menos para pasar estos primeros meses? Eso no lo sabemos, ¿no es cierto? Ya cuando nos avisan ya directamente nos viene con el aumento nomás y ya... Antes nos decían con tiempo, pero ahora no. De un día para el otro ya viene y ya viene con aumento, digamos. Gracias. Gracias.